Enfrentar a Guavirá, Marcelo Carvalho no podrá contar con Cristian Machado y Denis Cartagena. Ambos deben cumplir con un partido de sanción por haber sido expulsados la pasada fecha donde los rojos cayeron con el Tigre en La Paz. Hugo Suárez ya recuperado de su lesión, reemplazaría a Cartagena y Luis Carlos Paz a Machado. Son las alternativas que se manejan en Mr. Man, quienes están obligados a ganar para seguir en la lucha por la clasificación a un torneo internacional. Son finales muy importantísimas los dos partidos que quedan, igual que los rivales que es Guavirá, ahora que nos toca el fin de semana. Pero bueno, motiva a hacer bien las cosas, esperemos sumar a tres y seguir en esa cuarta posición. Para los jugadores del equipo del pueblo, los partidos que se vienen son dos finales. Los celestes necesitan sumar los seis puntos que restan jugar en este campeonato, ya que la mala campaña que realizaron los tienen en el fondo de la tabla de posiciones y en el fondo de la tabla del descenso. Este fin de semana no la tendrá fácil, deben enfrentar a un San José que viene golpeado tras la caída con Bolívar y necesitan sumar para seguir aspirando a una clasificación a un torneo internacional. Sí, seguramente, pero lo más importante somos nosotros, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos sobre todo que ganar porque queremos seguir subiendo.